Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar con el doctor Arturo Bobadilla Pérez. Regresamos con estos problemas que ya nos habías planteado Arturo Bobadilla Pérez, especialista en temas de salud, doctor. Lo de los urólogos, que si las piedras, que si las arenitas, que si ha sentido usted como hombre el dolor de un parto y traer un niño atravesado. Bueno, pues eso es lo que se siente cuando viene bajando una piedra del riñón y va pasando por esos conductos que son tan delgados, pero tan delgados como un cabello. Bueno, hoy vamos a platicar, doctor, me dijiste que tenemos un invitado de lujo, de esos que usa guante especial para revisar a los hombrecitos. Hoy tenemos aquí al doctor César Díaz Espinosa de Los Monteros, que es urólogo. Especialista, ¿no? Exactamente, que es urólogo y que nos va a hablar de ese proceso tan doloroso, tan molesto. A ver, platícame, ¿cuál es la diferencia en un especialista certificado y un médico cirujano común y corriente? Bueno, el certificado te garantiza, uno, que está actualizado. Dos, que pertenece a una asociación seria, conformada, oficialmente hecha para actualizar constantemente e identificar. O sea, es un médico de adeveras, ¿no? Es un médico, sí. De esos que compran su título o ponen un papelito y le andan haciendo al charla. Sí, de hecho, la ventaja de estar certificado es que te garantiza que el médico es profesional en todos los sentidos sabidos. Y aparte, trabaja en un hospital certificado, tienes una garantía increíble. Diez años de experiencia tiene nuestro invitado. Así es. Y bueno, pues... Ya está con nosotros. Exactamente. Ya llegó. Doctor César Espinosa, bienvenido. Muchas gracias por asistir con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué los cálculos se forman? ¿Por qué la gente tiene piedras? No, yo diría, antes de ir, ¿por qué tienen piedras? He escuchado y dicen que es como tener un hijo, ¿no? Sí, ha de doler. Las personas que han tenido un parto y han tenido una piedra, pueden describir que a veces la piedra cuando se expulsa es mayor el dolor que de un parto. Así lo refieren, así es. Por eso a las mujeres que habitualmente dicen que el hombre no va a saber lo que es un parto, tienen que preguntarle al hombre que ha arrojado una piedra porque el dolor es... ¿Y qué dicen esos hombres? Te la parto porque duele hasta la muela, ¿no? Es una situación complicada. Los problemas de litiasis son problemas muy frecuentes y que cuando se detectan oportunamente existen alternativas de tratamiento. Se pueden presentar prácticamente a cualquier edad, aunque son raros en los niños y en los ancianos. Los adultos jóvenes y los altos maduros es más frecuente y es un poco más frecuente en los hombres que en las mujeres. La palabra litos significa obviamente piedras. Y eso es por... va a conceptualizar un poquito más simple. ¿Litiasis la formación de piedras? Litiasis la formación de piedras. Perdón, y el término correcto en vías urinales es urolitiasis. Urolitiasis, exactamente. Doctor, ¿cómo es que se forman las piedras? ¿Cuáles son los mecanismos que se aplican en el cuerpo humano como para que nos convirtamos en piedreros? Son tres factores los que regulan la situación en la orina. La primera situación es los líquidos que tenemos. La segunda es los minerales y la tercera unos mecanismos compensatorios o buffer se llaman, que se encargan de mantener los minerales disueltos, como cuando hacemos agua de limón y le ponemos azúcar. Si ponemos poca azúcar, el azúcar se disuelve. Pero si seguimos poniendo mucho azúcar, se quedan los cristales. Lo mismo pasa en la orina. Se empieza a gratular y se va al fondo. Así es. Para que nos quede un poco claro la visión. ¿Realmente cuál es la función del riñón? Ya nos estás explicando de cómo se forman las piedras por la concentración, por ejemplo, de carbonatos, de ácido úrico y demás. ¿Cuál es la función del riñón? El riñón tiene más de 10 funciones. La más conocida es el equilibrio de líquidos. Cuando tenemos exceso de líquidos, los riñones eliminan el líquido. Y cuando tenemos baja de agua, los riñones la retienen. Pero también participan en la producción de glóbulos rojos, producen una hormona que se merece tropoyetina, regulan el metabolismo del calcio, O sea, se podría decir que es como un laboratorio. Sí, es el segundo laboratorio del cuerpo después del hígado, de hecho. Entonces, incluso es muy importante. En los pacientes que tienen hipertensión, hay que revisar no solamente el corazón, hay que revisar los riñones. Hay que pasar incluso con el urológo. Es alguna recomendación que siempre he dicho. Que podría ser que los problemas de corazón que tenemos muchos mexicanos, dicen que somos el número uno a nivel mundial en problemas de corazón, ¿pudieran venir del riñón? En algunos casos, sí, por supuesto. La ingesta de sales en exceso, pues retiene líquidos a través del riñón. Y que esto obviamente va ligado a que también somos el país que mayor consumo tiene de sustancias carbonatadas, como son los refrescos, ¿no? Los refrescos, sí, así es. Consumimos lo que no consumen en ninguna otra parte del mundo. Ya tenemos cómo funciona el riñón. Para precisar, un laboratorio, uno de los más importantes en el cuerpo humano, que en base a lo que nos metemos por la boca, podemos sacar por ahí por donde les conté y con mucho dolor, ¿no? Formando piedras. ¿Cuáles serían los síntomas que deberíamos tomar en cuenta para ir corriendo con un urológo? Son dos datos principales, dolor y sangrado en la orina. O sea, ¿no hay más que el dolor? Hay como la muela cuando ya duela, que tiene la caries. Es el dato principal. El dolor habitualmente se presenta en la espalda, en la zona lumbar, en la espalda baja, o en la parte baja del abdomen. El dolor característico de una piedra que obstruye y que provoca un dolor intenso, es un dolor agudo, es el que platicábamos muy rápido, de presentación rápida, y nos puede llevar a un paciente a internarse. Y la piedra, al momento de que se desplaza de la vía urinaria del riñón, rasga los conductos. Por eso es importante, cuando un paciente tiene datos de este tipo, pues acudir a revisión en el hospital. Nosotros hacemos una evaluación integral, porque no solamente tenemos que ver, confirmar el diagnóstico de una piedra, sino el estado de funcionamiento de los riñones. Y ya con esto podemos establecer alternativas de tratamiento, que pueden ser desde medicamentos, que en algún caso, en algún momento, nos puedan ayudar a expulsar las piedras, o deshacerlas a largo plazo, o en casos extremos, requerir alguna cirugía. Por ejemplo, en el hospital, nosotros realizamos cirugías de invasión mínima, cirugías endoscópicas, con una recuperación excelente. ¿Y por dónde entran ahí? Por la uretra. Ah, o sea que le meten por donde? Sí. Por la vía urinaria. Por el pene o por la uretra, en el caso de las mujeres, porque los hacemos tanto en hombres como en mujeres. O sea, como violado, ¿no? Imagínate, llega y por el pene agarra, y te mete en un tubito, y tómala hasta allá. Exactamente. Van a decir, a este hasta por ahí entró. La ventaja de los procedimientos, la urología es una especialidad, que ha avanzado de una manera espectacular, en los últimos 15 años, de hecho, 15 años, perdón, de hecho es punta de lanza, a nivel mundial en los procedimientos, tanto endoscópicos como la paroscopía. Actualmente se están utilizando equipos tan avanzados, que permiten la recuperación en 24 horas. La idea es ofrecerle al paciente la solución de su problema, con la menor molestia posible. Habitualmente el paciente a las 24 horas se recupera, con molestias prácticamente como si hubiera tenido una gastroenteritis, es un cólico mínimo. O sea que es un tratamiento realmente sin tanta afectación. En manos expertas y en lugares con gente certificada, eso sí es muy importante. ¿Tienen toda la tecnología en el Hospital San José Satélite SADCB, para dar este tipo de servicio? Ingeniero Luis Manuel González Iriarta, el Director General Ejecutivo, también nos acompaña, del Hospital San José Satélite SADCB. Bueno, sí contamos con todo el equipamiento para lo que es una cirugía de mínima invasión. Lo primero es que tengan una entrevista con el médico. Con los especialistas. Con el especialista. Nosotros en este programa de responsabilidad social, con el punto crítico, estamos ofreciendo acercar a cinco personas que llamen a la estación, la consulta de urología sin costo. Qué maravilla. Lo que buscamos es que puedan atender... Normalmente un doctor especialista cobra que entre $1,500 y $3,500 pesos por consulta, ¿no? Sí, en el hospital el costo es de $800 pesos la consulta. Y bueno, pues aprovechen esta oportunidad, dado que a estas cinco personas les vamos a otorgar este... Que nos llamen ahorita al 5511-1560. Les repito el teléfono. 5511-1560. Las cinco primeras personas que nos llamen van a tener consulta sin costo alguno para que los exploren, los evalúen y obviamente si tienen necesidad de alguna atención, pues les pueden hacer ya una cotización al respecto, ¿no? Exactamente. Y para los que no alcancen, tenemos al doctor César Espinosa de Los Monteros en el mismo hospital San José Satélite S.A. de CB. ¿Cómo te pueden localizar, doctor? Directamente en el hospital les pueden dar la información. Perfecto. ¿Los teléfonos del hospital? Teléfonos son 5572-8930, 5572-1599. El correo electrónico es opinión arroba josesat.com.mx y le recordamos, estamos en Circunvalación Poniente número 53 en Ciudad Satélite, Hospital San José Satélite S.A. de CB. Pues ya tiene usted la información. Llame si quiere hacerse acreedor a estas revisiones y consultas completamente gratuitas y la recomendación, lo mejor es ir a revisarse con un médico especialista en urología como es el doctor César Díaz Espinosa de Los Monteros para que se arriesga a padecer dolores de parto, sin duda que duelen muchísimo. Si lo puede prevenir, dicen que más vale prevenir que lamentar. Nos vamos a un corte, doctor. Así es, vámonos a un corte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!